Buenas para todos, mi nombre es Garvin González Champel, soy oncólogo radioterápico de la Clínica General del Norte en Colombia, Barranquilla, y el día de hoy tengo la oportunidad de charlar con ustedes sobre el rol de la radiosirugía intracranial, extracranial en la enfermedad oligometastásica, específicamente en cáncer de mama, dado que por supuesto estamos en un congreso y simposio de la mujer. Este es un tema, por supuesto, que yo estoy seguro que la mayoría del público presente ha escuchado de diferentes maneras, de diferentes enfoques. Es un tema que está en construcción y espero poder hacer una revisión global de lo que esto implica y mostrarles un poco de la experiencia que hemos tenido en la Clínica General del Norte en casos muy puntuales de cómo hemos enfrentado esta situación de la radiosirugía intracranial y extracranial en el contexto de enfermedad oligometastásica en cáncer de mama. Por supuesto, esta charla es patrocinada por Varian y estoy recibiendo honorarios médicos al respecto. Para que esta presentación sea llevada a cabo, por supuesto, es realizada por mí, con mis opiniones, mis pensamientos, una revisión de la literatura y por supuesto refleja lo que yo hago y hacemos en la Clínica General del Norte. Es importante aclarar que la radiación ionizante no se utiliza en todas las patologías, tiene sus indicaciones específicas en cáncer y de tener mayor ganas de revisar algún tema, por favor, revisar la página que está aquí mencionada y por supuesto nosotros en la institución somos usuarios del sistema Halcyon 2.0 Elite y versión de Climps 15.6. Para empezar, yo creo que es fundamental que hagamos y recordemos que esto viene desde hace mucho tiempo. Ralph Weiselman, Baum y Hellman, por supuesto, desde 1995 todos conocemos que fueron los que iniciaron el concepto de la palabra de enfermedad oligometastásica. Desde ahí son pioneros en la idea en que inicie el pensamiento científico hacia que debemos encontrar exactamente qué es la enfermedad oligometastásica, hacia dónde debemos apuntar. Ellos inicialmente dieron una definición que por supuesto hoy es vigente, pero le hemos ido adicionando otras variables para finalmente encontrar cuál es el paciente que debemos tratar en el contexto de enfermedad oligometastásica. Esto hoy, hoy en día, no lo tenemos claro. Que haya una claridad y una seguridad de unos conceptos que se puedan repetir de manera homogénea en los diferentes contextos del mundo, no lo tenemos y no es una realidad. Pero sí la hemos ido profundizando. Y cómo no mencionar un premio que ellos recibieron por la Sociedad Americana de Oncología Clínica en el 2018, el premio Karnowski, por ser los pioneros, por ser los líderes en haber descrito e iniciaron todo el boom de desarrollo que hemos venido teniendo y seguirá viniendo con respecto a lo que es la enfermedad oligometastásica. Entonces, por supuesto, cómo mencionarlo. Yo creo que hace parte de lo que todos nosotros como colegas debemos hacer al hablar de este tema y recordar y lo seguiremos recordando. Nosotros en la institución Clínica HAL del Norte utilizamos el sistema HALCIONELIT, con el cual hemos llevado los tratamientos de radiosirugía intraclaneal fraccionada y radiosirugía extraclaneal. Antes de hablar de enfermedad oligometastásica como tal, viene un título por encima de ella, que es la enfermedad metastásica y específicamente en cáncer de mama. Todos aquí conocemos que la enfermedad metastásica es inmensa. Cada día la logramos identificar, esclarecer más qué paciente se beneficia de una u otra intervención a medida que logramos introducirnos de manera más precisa en las diferentes clasificaciones imaginológicas, clínicas, patológicas, inmunológicas, inmunohistoquímica, biología molecular y lo que vendrá. Por supuesto, uno puede tener una enfermedad metastásica de nuevo o puede ser la progresión de la enfermedad luego de un diagnóstico primario. En cáncer de mama no podemos olvidar ciertos principios. Uno cuando habla de la SBRT o de la enfermedad oligometastásica se emociona en el sentido de que vamos a lograr una curación, que estos tratamientos van a solucionar nuestros problemas, pero no es la realidad. Hoy en día tenemos que saber que un paciente con una enfermedad metastásica es muy poco probable que alcance una curación. Por supuesto, en la última década hemos tenido el desarrollo de enfermedad, de tratamientos que han mejorado los desenlaces, quimioterapias, terapias endocrinas, terapias endocrinas dirigidas, terapias biológicas y por supuesto estas terapias locales de las que vamos a hablar, pero tienen que ser bien seleccionadas. Y todo esto, todo esto ha contribuido a que vayamos extendiendo la curva de nuestros pacientes, que hemos mejorado los desenlaces de supervivencia global y supervivencia libre de progresión. Pero aún creo que hay que ser muy prudentes y hablar de curación en estos pacientes. No se puede generalizar de esta manera, hay que encontrar el caso en particular, vamos a irlo desglosando y entender que en general, en general aún la supervivencia global de un paciente metastásico, así con el título grande, sin otras clasificaciones, es de 18 a 36 meses. Y por supuesto, bueno, depende de todos los factores que conocemos en cáncer de mama, de la biología, del paciente en particular, pero en general aún tenemos una supervivencia global corta de nuestros pacientes. Por supuesto, entender que el manejo sistémico es lo prioritario. No quiero que la charla, por supuesto, es así hablar del manejo local con radiación ionizante. Hay que aclarar que el manejo sistémico es lo más importante en el cáncer de mama. Tenemos terapias que están mejorando cada día y que mejoran los desenlaces de nuestros pacientes. Nosotros ahora apenas estamos encontrando un rol de las terapias dirigidas a altas dosis de radiación en donde vamos a encontrar al paciente que se va a beneficiar. Lo que sí no hay duda es que las terapias locales desde hace muchos años están instauradas de tal manera que nos van a ayudar en el contexto paliativo, esto no hay duda alguna, y vamos a seleccionar y vamos a seguir encontrando a medida que los estudios aleatorizados aparezcan, el mejor candidato para tratamientos radicales locales. Por supuesto, toda la charla va a estar dirigida hacia la SRT y la radiocirugía, pero no podemos olvidar que el manejo quirúrgico hace parte de las terapias dirigidas locales en la enfermedad metastásica o oligometastásica. Estamos en construcción. Esto hay que seguirlo construyendo. Por supuesto, desde que Witzelbaum y Hellman describieron este espectro de enfermedad oligometastásica, ha venido desarrollándose en la última década un sinnúmero de papers y artículos científicos que desglosan un poco más el rol de estar en terapias dirigidas y en dónde podríamos entrar a profundizar en qué pacientes. Pero esto está en construcción. Tenemos que seguir atentos, tenemos que ser prudentes y encontrar siempre en nuestro grupo multidisciplinario ese abordaje específico para cada caso en particular. Entonces, ¿en qué pacientes vamos a utilizar una intervención local en la enfermedad metastásica? Por supuesto, no hay duda alguna de que un paciente sintomático, sintomático por esa lesión metastásica, requiere de una intervención que alivie ese síntoma en particular. En esto no hay duda alguna. Esto es algo que venimos trabajando, que venimos haciendo de manera cotidiana y aquí no tenemos duda alguna de que un abordaje local quirúrgico, radio quirúrgico, con radiación ionizante, teleterapia externa de cualquier índole, práctiterapias u otras técnicas locales de tratamiento van a buscar aliviar el síntoma específico de nuestro paciente. Es algo cotidiano de nuestra práctica y no es el tema para profundizar el día de hoy. Pero ahora está el grupo grande de pacientes asintomáticos y esto cada día lo encontramos más. El oncólogo clínico, los oncólogos radioterápicos, los oncólogos quirúrgicos, cada día nos enfrentamos más a ese paciente que tiene enfermedad metastásica en el contexto de una terapia sistémica sistémica en donde encontramos lesiones múltiples, pero no tiene síntomas secundarios a estas lesiones. Gracias a, bueno, la biología de la enfermedad, pero también a ese tratamiento sistémico que se está otorgando. En esto hemos mejorado mucho, ¿sí? Entonces, en general en cáncer de mama no se propone que un paciente asintomático deba recibir un tratamiento específico dirigido. En general esto no es el estándar. Ahora sí sabemos que hay un grupo de pacientes específicos que podrían beneficiarse en términos de desenlaces clínicos, ¿sí? Fuertes de esa terapia dirigida. Y se habla en general, esto lo vamos a ir desglosando, de que por supuesto tiene que ser un paciente que tenga un buen performance status, que tenga una buena condición general, que esté ojalá en este espectro de enfermedad oligometastásica, de un oligorecurrencia, de una oligoprogresión, vamos a ir definiendo poco a poco, que tenga un intervalo libre de enfermedad prolongado, ¿sí? Esto habla por supuesto del comportamiento clínico, ¿sí? Del comportamiento clínico que el paciente ha tenido históricamente. Nos habla de que la biología del tumor probablemente no es tan agresiva, que tiene un comportamiento más insidioso. Y en esa orden de ideas, estos podrían ser los candidatos más óptimos para otorgar tratamientos locales, radioquirúrgicos, quirúrgicos, etcétera. Claro, estas lesiones que vayamos a tratar deben tener la posibilidad, ¿sí? De recibir altas dosis de radiación o un abordaje quirúrgico sin deterioro de su calidad de vida. No podemos olvidar siempre nuestro índice terapéutico, tenemos que hacer una intervención que ayuda a nuestro paciente, pero no vaya a tener una toxicidad exagerada y afecte la calidad de vida. Sobre todo porque no tenemos aún una evidencia clara en cáncer de mama de que los pacientes se vayan a beneficiar, todos. Entonces hay que escoger muy bien y tener respeto de que las intervenciones que nosotros podemos hacer pueden generar efectos secundarios y debemos escoger muy bien esa lesión o esas lesiones que vamos a tratar para que se pueda hacer con dosis radicales, pero manejando un perfil de toxicidad aceptable. Y bueno, no hay duda de que cuando un paciente hace una progresión de la enfermedad cada día es más frecuente que lo que tengamos que hacer sea primero biosearlo, ¿no? Sabemos que las biologías cambian y esto afecta directamente el abordaje sistémico que no podemos olvidar que es lo más importante y no olvidar eso que, bueno, con eso uno se emociona unas lesiones nuevas, vamos a atacarlas, pero no olvidar que se requiere información de qué es lo que está pasando con los crones tumorales, qué es lo que está pasando con la biología de la enfermedad y usualmente queremos tomar una biose de las metástasis. Entonces, ¿qué pacientes vamos a tratar con tratamiento local? ¿En dónde lo podemos hacer? Y bueno, esto todo lo hacemos día a día en nuestra práctica. Nosotros sabemos que la enfermedad metastásica y esos tratamientos locales se pueden hacer a nivel cerebral, lo podemos hacer a nivel óseo, pulmonar, hígado, podemos hacerlo en la glándula suprarenal, podemos hacerlo a nivel ganglionar, ¿sí? En la médula espinal y, por supuesto, tenemos muchos sitios que podemos tratar con tratamientos dirigidos de manera segura. Lo que más encontramos en cáncer de mama, por supuesto, ya de muchos años atrás en las metástasis cerebrales y ahora con la SBRT y el enfoque de enfermedad oligometastásica, parece ser que la enfermedad ósea con un volumen bajo de lesiones y con cierta biología específica, parece ser que estos van a ser, estas van a ser las pacientes a las que muy probablemente se van a beneficiar de estos tratamientos dirigidos con mejora de los enlaces, pero claro está, en pulmón lo podemos hacer, en hígado lo podemos hacer y a medida que la literatura nos vaya enfrentando a la evidencia científica vamos a esclarecer esto mucho mejor. Entonces, el manejo local de las metástasis ya está claro que la SBRT, la radiosirubia estracranial, tiene unos controles locales fenomenales, ¿sí? Controles locales del 70 al 90 por ciento y es importante que esto no es proporcional a la histología, algo que vemos en la radioterapia estándar en donde las dosis son fundamentales, pero por definición la radiosirubia estracranial debe alcanzar unas dosis biológicas, siempre nosotros mencionamos como por encima de 100, con un alfabeta de 10 o bueno, deben alcanzar unas dosis biológicas lo suficientemente altas que permitan tener unos controles locales en histologías como melanomas sarcómodos. Y esto nos ha mostrado la literatura que tenemos unos controles locales del 70 al 90 por ciento. Y esto tiene un sentido lógico, si queremos intentar erradicar esa carga baja de la enfermedad, pues hay que atacarla con toda la fuerza, atacarla con las dosis altas. Ahora, nuestro enemigo es que esto se haga de manera segura y no repercutamos en la calidad de vida de nuestros pacientes generando una toxicidad innecesaria. Yo creo que esto a medida que vaya avanzando vamos a encontrar en conjunto con las terapias sistémicas unas dosis de pronto un poco inferiores que nos permitan trabajar en equipo y con unos índices de toxicidad mejores a los que hemos ido alcanzando hasta el momento. Y los objetivos de estos tratamientos locales de las radios cirugías son, por supuesto, ojalá que logremos curar, ¿no? Que estos pacientes puedan ser curados. En cáncer de mama aún evidencia definitiva de que esto es una realidad. No lo tenemos, tenemos una inclinación, un grupo de pacientes que probablemente se benefician, pero no sabemos si es la SBRT la que le está dando este beneficio de supervivención. Hace simplemente de la biología propia de la enfermedad de ese grupo de pacientes particulares que le va muy bien con las terapias sistémicas. Otro enfoque y otro objetivo que tenemos en la de la de las tratamientos locales es intentar retrasar, ¿sí? El cambio de líneas de tratamiento sistémico, ¿sí? Y Samantha, quiero parar aquí un momento. Sí, dime. Es para corregir la diapositiva. Ah, ya veo objetivos. Dale. Entonces, y luego empezamos en esta otra vez, ¿ok? Y listo. Entonces le doy stop share o simplemente... No, no, no. Ok. Ok. Eso. Y vuelve a ponerlo en... No sé, vuelvo a empezar. Dale. Cuento tres, ¿ok? Ya. Listo. Uno, dos, tres. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que queremos alcanzar con una terapia dirigida? Por supuesto, esto es intentar curar la enfermedad que nuestros pacientes se curen secundario a un tratamiento dirigido con radiación ionizante en este caso. Pero en cáncer de mama específicamente es muy pronto hablar de esto porque no sabemos aún si es propio de escoger ese caso en particular con una lesión ósea única o una biología específica la que da esa supervivencia prolongada o es eso más la intervención terapéutica que estamos dando con un tratamiento local. Eso hoy no lo podemos afirmar. Nos hace pensar que este grupo de pacientes con la terapia dirigida vamos a darle una supervivencia global prolongada. Pero bueno, hay que ser prudente. Pero nuestro objetivo es la curación y encontrar qué casos se van a curar con estas terapias dirigidas. Otro objetivo que cada vez se está trabajando más en otras patologías, ya tenemos un grado de evidencia clara, cáncer de próstata, cáncer de pulmón y es cáncer renal. Y es que específicamente vamos con estas terapias dirigidas vamos a lograr retrasar o prolongar el tiempo de la línea de tratamiento que está recibiendo el paciente. O retrasar el inicio de una intervención sistémica. Esto ya lo sabemos en cáncer de próstata, en cáncer renal, en donde el tratamiento dirigido de la enfermedad oligometastásica con unas dosis altas ha permitido retrasar o aumentar el intervalo antes de cambiar las líneas o iniciar un tratamiento sistémico específico. Esto, por supuesto, es una gran oportunidad porque le abre herramientas al grupo de oncología médica, oncología clínica para tener más oportunidades de más líneas de tratamiento y, por supuesto, ir mejorando los desenlaces clínicos de nuestros pacientes. No hay duda alguna que la paleación a largo plazo, prevenir síntomas. El muy famoso hablado del efecto de la inmunomodulación y lo descrito siempre como el efecto abscopal. Vale la pena mencionarlo, pero todos sabemos que lo vemos pocas veces, pocos reportes al respecto. Y bueno, ya un enfoque en donde podemos hacer un tratamiento extendido más allá de una enfermedad de oligoprogresión. Traigo estas imágenes. Es un caso en nuestro centro de una paciente, cáncer de mama, con una lesión única a nivel frontoparietal izquierdo, ER2 positivo. Esta paciente venía con su manejo sistémico, se detectó la lesión metastásica y decidimos, en el contexto de ER2, en una punta multidisciplinaria, hacerle seguimiento en una paciente asintomática. La paciente le hicimos un seguimiento estricto con resonancia magnética y más o menos a los seis meses presentó síntomas y un aumento del tamaño de la lesión a nivel frontoparietal. En ese orden de ideas decidimos hacer un abordaje local. Tenía un PET-CT con una enfermedad controlada, primario controlado, sin metástasis. Y hablamos con nuestro grupo quirúrgico. Ellos nos confirmaron que no la consideraban una candidata quirúrgica, por lo que decidimos hacer una radiosirugía intracranial. Vemos aquí la lesión con la tomográfica de simulación que hacemos nosotros en radioterapia o en radiosirugía, con la fusión de imagen de la resonancia magnética. Y bueno, hicimos nuestro tratamiento. Una paciente que recibió tres sesiones de nueve gray con, de cierta manera, hicimos un bus integrado sobre la enfermedad macroscópica, dándole un 130% de la dosis prescrita. Y todo, la paciente transcurrió su tratamiento, sus tres fracciones, sin complicaciones, sin mayores síntomas. No obstante, hicimos nuestro primer seguimiento cuatro meses después. La paciente llegó a la consulta, ¿sí? Llegó a la consulta con una nueva resonancia magnética. Y bueno, inicialmente, cuando yo estaba leyendo el reporte, me puse muy contento porque la fase inicial del reporte hablaba de que en la lesión frontoparietal izquierda, la lesión había disminuido notablemente de tamaño, quedando una retracción encefalomalásica a ese nivel y no había captación del contraste. Entonces, fue un éxito ese tratamiento que nosotros hicimos. No obstante, el estudio nos reportó una nueva lesión, no reportaba en el estudio anterior, en otra ubicación, es decir, una lesión nueva que mostraba un aumento de su tamaño, una lesión de 20 por 17 milímetros con un ligero edema perilesionado. Entonces, esto nos hace evidenciar lo que sabemos y todos conocemos que el rol de la radioscirugía es fundamental, logra unas dosis ablativas, pero específicamente a nivel intracranial tiene un precio y es que en ocasiones no controla el resto del cerebro en aras de no hacer un tratamiento loencefálico y no darle esa toxicidad a los pacientes que todos conocemos. Pero debemos hacer un seguimiento estricto de los pacientes porque sabemos que tienen una mayor probabilidad de tener enfermedad cerebral en el sitio diferente al tratado y debemos estar persiguiendo a estos pacientes, ojalá sean casos o personas que uno pueda hacerle seguimientos estrictos con resonancia magnética para poder ir captando estas nuevas lesiones e irlas tratando. Esta paciente ahora recibió el mismo esquema de tratamiento, acaba de terminar y bueno, estamos muy atentos al resultado. Esperemos no tener nuevas lesiones ni a nivel cerebral ni a nivel sistemático. Traigo este ejemplo primero porque la mayoría de los trabajos de enfermedad oligometastásica excluyen la radioscirugía extracranial. No hacen parte de los criterios de inclusión. Cuando hablamos de enfermedad oligometastásica, la mayoría de trabajos, no es cáncer de mama, sino todas las histologías, que la mayoría de estudios son multistológicos, excluyen la enfermedad metastásica cerebral. Entonces en ese orden de ideas, traigo este caso, cumpliría de cierta manera la clasificación de una enfermedad oligometastásica, algo que venimos haciendo de muchos años atrás, este tipo de situaciones, pero no aplica para las definiciones clásicas en donde en los estudios excluyen las metástases cerebrales. Entonces, ya entrando a lo que es y es que es el estado oligometastásico, sabemos que lo describimos, lo describieron desde 1995, pero es una definición un poco compleja, todavía me parece muy compleja. En el sentido que utiliza una palabra clara, y es un espectro. Un espectro. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿qué es? ¿Qué es un espectro? Entonces es un fantasma, algo que no tenemos claridad de qué es. Y la definición de espectro es una condición que no se limita a un conjunto específico de valores, sino que puede variar. Es un continuo. Entonces es una palabra, incluir la palabra espectro como definición de la enfermedad oligometastásica, que así inició, y de verdad que nos dejaba un poco como, bueno, pero como así. Esto lo hemos ido, a medida que han ido viniendo la literatura, hemos ido investigando más al respecto, hemos podido encontrar un poco más cómo definir esto. Pero creo que nos falta mucho, nos falta mucho, y es sobre todo, al definirla de manera correcta, creo que vamos a mejorar los desenlaces de verdad. Pero inició con esta palabra, un espectro de enfermedad entre la enfermedad local y la enfermedad metastásica, en donde probablemente los pacientes tenían una biología no tan agresiva, y los tratamientos locales podían dar los beneficios de supervivencia a los pacientes, con un número de lesiones limitado, menos de tres, menos de cinco. Yo le digo, bueno, esto es como con lo que empezamos, pero la verdad que yo creo que la foto que les traigo esclarece un poco lo difícil que es uno leer algo que habla como definición de espectro. Afortunadamente, Astro y Estro trabajaron en esto, se unieron, y nos dieron un poquito definiciones para aclarar, o al menos tener una nomenclatura más clara de qué es la enfermedad oligometastásica, y otras definiciones. Esto se pone cada vez un poco más complejo, y vamos a hablar entonces de ellas a continuación. Ellos definen primero la enfermedad oligometastásica, ¿sí? Y se fundamentan en la definición de Weisel, Baum, Hellman, en un estado intermedio entre la enfermedad local y la enfermedad metastásica, ¿sí? En donde queremos lograr un outcome, un desenlace en donde los tratamientos locales puedan controlar la enfermedad, que tenga una carga de enfermedad limitada, y debe tener una baja carga, puede ser menos de tres lesiones, tiene que haber un número de compromiso de sitios o regiones, y bueno, esto se va como profundizando un poco más. Tiene que, en general, se habla de tres o cinco lesiones. Que el tipo de enfermedad sea indolente, eso ya lo habíamos mencionado, indolente, que tenga una biología donde la enfermedad no sea tan agresiva, no esté progresando rápidamente. Es decir, son tumores que podríamos clasificar como que tiene una baja probabilidad de enfermedad metastásica, ¿sí? Genera metástasis, pero de una manera limitada. Hoy no tenemos cómo clasificar esto de manera molecular, de manera clara, estamos estudiándolo, pero al día de hoy solo lo podemos describir con imágenes y con el comportamiento que vemos el día a día del seguimiento de otros pacientes, pero que bien que podamos tener para clínicos que nos ayuden a predecir esto de mejor manera, que este tipo de tumor va a tener un comportamiento indolente y tiene una baja capacidad de metástasis. Hay definiciones alternativas, pero que hacen, digamos, van a lo mismo en el sentido que es un estado de transición entre la enfermedad localizada y la enfermedad sistémica y hay que atacarlas de manera local y es lo que podemos ver, porque en ocasiones podemos ver tres, cinco lesiones, una lesión, pero sabemos que hay otras, sino que no tenemos un estudio que nos permitan detectarlas. Entonces, es otro trabajo también que tenemos por delante y es aún mejorar la manera como podemos verlas, como podemos cuantificarlas cada vez más tempranamente. Entonces, la enfermedad oligometastásica puede ser sincrónica o metacrónica. Sincrónica es cuando esta enfermedad oligometastásica se detecta al diagnóstico, es decir, tenemos un tumor primario con un número de metástasis localizadas, ojalá menos de cinco lesiones. La enfermedad oligometastásica metacrónica, a veces también utilizada como oligorecurrencia, es ese paciente que tiene un tumor primario, ¿sí? Y en el curso de su enfermedad, que debe ser más de tres meses, debuta con unas lesiones metastásicas limitadas, ¿sí? Por supuesto, estas lesiones pueden estar en uno o varios órganos, pero deben ser menos de cinco lesiones y deben tener la opción de ser controladas con un tratamiento local. En próstata, al parecer, hay una particularidad, nos gusta hablar de menos de tres lesiones, pero yo creo que el número de lesiones no va a ser la respuesta final, sino encontrar de verdad marcadores y estudios que nos permitan predecir mejor el comportamiento de la enfermedad y de su capacidad metastásica. Por otro lado, está el concepto de oligoprogresión, que en mi opinión es muy importante. En mi opinión es muy importante porque abarca el capítulo de los objetivos que hablamos de intentar prolongar el uso de líneas de tratamiento con el objetivo de no ir gastando estas armas terapéuticas que se tienen en oncología médica. Es decir, intentar que el paciente, cuando la enfermedad metastásica, en un número limitado, progrese estos clones de muestras que son resistentes a la terapia que están recibiendo previamente, podamos atacarlas, esos clones diferentes, con el objetivo de que la terapia que está siendo sistémica utilizada pueda seguir, pueda seguir atacando la enfermedad en donde sí tiene efectividad. Entonces, esta enfermedad de oligoprogresión son lesiones nuevas que van a aparecer en el contexto de un paciente que tiene una enfermedad metastásica diseminada y, sobre todo, generalmente son pacientes que están en el contexto ya de un tratamiento sistémico dirigido. Generalmente queremos que sean menos de cinco lesiones y que las otras estén controladas o tres o cinco lesiones que han ido como creciendo poco a poco. También está la definición de oligopersistencia y, bueno, esto es una enfermedad persistente de menos de cinco lesiones que sigue ahí, sigue ahí, a pesar del abordaje sistémico. Como bien esto, como ven, todos sabemos que esto se complica, yo creo, pero creo que la idea es que tengamos cómo irlas definiendo para que, a medida que las clasifiquemos mejor, vamos a encontrar de verdad cuáles son los pacientes que se benefician de tratamientos dirigidos. Entonces, finalmente tenemos pacientes que van a estar en un contexto sistémico de abordaje sistémico en donde podemos tener una enfermedad oligometastásica sincrónica, podemos tener una enfermedad oligometastásica metacrónica, oligorecurrente, podemos tener casos de pacientes que tengan una oligoprogresión y podríamos pensar también en una terapia dirigida de altas dosis con el objetivo paliativo, pero esto es lo que hacemos en nuestra práctica clínica de diario. Y traigo esta diapositiva, esto con el objetivo de qué tal que algún día podamos hacer o curar a los pacientes como hacemos en patologías hematológicas. Los que nos dedicamos a radioterapia sabemos que en la enfermedad hematológica, en los que coman Hodgkin o Hodgkin, la radioterapia tiene un rol muy importante, sobre todo cuando la quimioterapia, el tratamiento sistémico, cumple su objetivo, pero luego de terminar, los pacientes tienen enfermedad residual aún. Con el objetivo, esto es una discusión por supuesto que hay que tener en profundidad, pero a grosso modo con el objetivo de no seguir utilizando más las terapias sistémicas y seguir dando ese tipo de toxicidad, se dan tratamientos que nosotros llamamos en hematología consolidativos o complementarios, con el objetivo de erradicar esa enfermedad que quedó residual al terminar el esquema estándar de quimioterapia. Y curar a los pacientes. Y esto lo vemos frecuentemente en enfermedades hematológicas. Por supuesto la enfermedad hematológica es mucho más quimio, sensible a lo que hacemos en estándar, pero qué tal que al que podamos lograr esto con nuevas moléculas, con nuevas intervenciones sistémicas que nos permitan, en el contexto de una enfermedad, cáncer de mama, metastásica, tener una tan buena respuesta a nivel sistémico, que podamos luego con la enfermedad residual atacarlo con terapias dirigidas y curar a nuestros pacientes. Esto sería espectacular. Lo hacemos en tumores hematológicos. Entonces, me dio intriga en ver qué pensábamos nosotros cuando nos entrevistaban de por qué hacer una SBRT, porque revisando la literatura me encontraba que para esto es poca literatura, que estamos apenas en construcción, tenemos unas ideas, sabemos que por aquí es donde nos tenemos que meter, y quería saber qué pensábamos nosotros, los oncólogos radioterápicos, los radiooncólogos, de por qué hacer una SBRT. Y resulta que bueno que en la encuesta, la mayoría de las personas, por encima del 80%, respondieron que la SBRT ha demostrado un muy buen control local. Eso lo sabemos, no tenemos dudas algunas, que la SBRT también puede ser una gran opción cuando los pacientes no son candidatos quirúrgicos. Por supuesto, esto es una gran opción. Y por último, es para objetivos clínicos e investigativos. Me llamó la atención que todavía, a pesar de ser más de mil oncólogos radioterápicos que se entrevistaron, no podemos o nadie pudo responder que es para mejorar los desenlaces en términos de curación. Y esto es algo que aún no lo podemos decir de esta manera. Tenemos estudios histológicos generalistas que ya nos dan una luz, nos dan una luz, todos lo conocemos, pero incluye todo tipo de histologías, incluye todo tipo de histologías y es un número de pacientes, la verdad que es muy bajito, pero nos va dando esa motivación científica para seguir estudiando y seguir encontrando qué pacientes se puedan beneficiar. En general, es un estudio muy bonito en donde hicieron la terapia estándar versus sistémica y radioterápica paliativa versus una intervención sistémica y una SBRT. Hubo un porcentaje de pacientes que tenían cáncer de mama, pero también había cáncer colorestal, pulmón, próstata y otros. Y en su mayoría, la mayoría, casi el 60, el 70% de los pacientes tenían uno a dos lesiones. Este trabajo que todos conocemos de David Palma, demostró que en este grupo de pacientes hacer un tratamiento dirigido mejoraba los desenlaces. Mejoraba los desenlaces en comparación con una terapia sistémica y un abordaje paliativo de radiación estándar. Y esto, por supuesto, a todos nos emociona. Es un gran comienzo. No obstante, tenemos que seguir profundizando con más números de pacientes, con estudios que nos permitan histológicamente dirigir la información. Y tenemos así un grupo fuerte de literatura, más que en cáncer de mama, en otro tipo de histologías, en donde ya las cosas están un poco más claras, como por ejemplo es en cáncer colorestal, en donde ya hemos tenido algún grado de evidencia, en donde la SBRT en pacientes bien escogidos mejora los desenlaces de supervivencia. En cáncer de pulmón, incluso ya están las guías, que hacer los tratamientos dirigidos de las lesiones en enfermedades de baja carga, oligometastásicas, mejora los desenlaces. Y aún más con el advenimiento de todas las terapias sistémicas que estamos otorgando y que se van a seguir otorgando, yo creo que esto va a cambiar, de verdad, ya cambió y va a seguir cambiando los desenlaces en cáncer de pulmón. Y en cáncer de próstata también tenemos una evidencia fuerte al respecto, sobre todo como en ir retardando el inicio de líneas terapéuticas. Entonces, ¿qué tanto vemos enfermedad oligometastásica en cáncer de mama? Y resulta que es frecuente, no es tan infrecuente. La mayoría de los estudios fase 2 y fase 3 de enfermedad metastásica, analizándolos de manera retrospectiva, el 50% de las pacientes tienen enfermedad oligometastásica, dos o menos lesiones. Y como primera recaída de la enfermedad, el 25% de las pacientes hacen enfermedad oligometastásica. Y se ha visto que en algunos casos una sola lesión tratada con SBRT puede darnos supervivencia prolongada, y se ha reportado supervivencia hasta de 10 años. No obstante, esto es algo debatible, en el sentido que no sabemos aún si fue la SBRT la que logra esta supervivencia, o básicamente es ese abordaje sistémico en ese paciente en particular, con esa biología indolente, que nos permite tener esa supervivencia prolongada. ¿Sí? ¿Y qué sabemos? Sí sabemos que, por supuesto, pacientes con estadios tempranos, que hacen unas progresiones de enfermedad oligometastásica, y que son, por definición, oligometastásicas, tienen una supervivencia diferente al paciente que tiene una enfermedad de alta carga, una enfermedad metastásica. A ellos les va mejor. Entonces, ahí nos estamos enfocando en este grupo de pacientes que, por definición, sin hacerles una terapia dirigida, les va mejor. ¿Qué pasa si nos enfocamos aquí y damos tratamiento dirigido? Y tenemos este estudio, yo pienso que es uno, es el que más tenemos citado en la literatura con respecto a los beneficios que puede hacer la SBRT, en donde describieron en enfermedad oligometastásica, en cáncer de mama, algunos de los pacientes, sobre todo los que tenían solo una lesión ósea, y además eran de un perfil hormonal positivo, receptores hormonales etogénicos positivos, y tuvieron unas supervivencias globales a 10 años del 75%. Entonces, es lo que hemos venido hablando. De verdad que es una muy buena supervivencia global. Toca entender de verdad si es por la intervención o hace parte de la enfermedad como tal. Y si uno revisa toda la literatura que hay, este es uno de los estudios más importantes. Ellos utilizaron y compararon otorgar una dosis de radiación que se otorgó generalmente de 3 a 17 graves por sesión, y tuvieron de verdad que unos desenlaces muy favorables. Ahora, existe, por supuesto, literatura retrospectiva que profundiza en este tema. Y esto nos ha abierto la luz a pensar que probablemente este grupo de pacientes oligometastásicos, generalmente con biologías como los luminales, con pocas lesiones óseas, pueden ser los mejores candidatos a este tipo de terapias dirigidas. Y mirando este trabajo, en donde viendo las preferencias de un grupo de oncólogos médicos en Canadá, les preguntaron en qué tipo de biologías estarían cómodos a remitir a un paciente una terapia dirigida. Y yo creo que esto, todos estamos de acuerdo al respecto. Sin tener esa evidencia contundente, pero sabemos que vamos por ahí, la mayoría de los oncólogos médicos se sentirían cómodos refiriendo a un paciente para un tratamiento dirigido en el contexto de los luminales. Ya en casos de ER2 positivo, hay una menor probabilidad de que este paciente sea remitido a terapia dirigida. Y en el grupo de enfermedad triple negativa, mitad y mitad. ¿Sí? Entonces, traigo otro caso. Es bastante polémico el caso, pero quiero mostrarle el del día a día, la práctica médica que todos tenemos. Es una paciente femenina, por supuesto, con un C.A. de mama estadio 4 al diagnóstico, con lesiones óseas múltiples, luminala diagnosticada en el 2015. En el 2020, presentó metástasis cerebrales múltiples y no era candidata a ninguna intervención quirúrgica ni biopsia y recibió en ese momento una radioterapia oloencefálica, lesiones múltiples incontables con protección de hipocampo. presentó una buena respuesta clínica con mejoría asintomática y estabilidad de las lesiones en el tiempo. Clínicamente, imaginológicamente, el resto de lesiones óseas estables. En enero del 2021, la paciente presentó una lesión pulmonar en el lóbulo superior derecho asintomática detectada por TAC de tórax y PECITI de seguimiento. Por supuesto, todo el grupo deseaba que esta lesión pulmonar era la nueva, la de más estables. Esta oligoprogresión, entre comillas, fue rabioseada, fue operada. No obstante, la paciente se rehusó no hubo manera de convencerla dado que estaba asintomática y nos tocó tomar decisiones sin tener un diagnóstico histológico, si era una enfermedad de un segundo primario o era derivada de su misma histología inicial. Decidimos abordarla con SBRT dado que la paciente se rehusó una intervención quirúrgica y este es el TAC de tórax del 2021, digamos el TAC de tórax que evidencia la lesión. De verdad que uno dice no es lo que uno espera en este tipo de biologías, pero el caso en particular al que nos enfrentamos y el TAC de tórax, por supuesto, nos describió una lesión en el lóbulo pulmonar superior derecho con los tamaños que ven ahí anotados con un discreto realce al medio de contraste. Entonces la paciente recibió SBRT de una paciente que se inmovilizó de manera clásica con un sistema de inmovilización de todo el cuerpo como se hace en las SBRT de cuerpo y utilizamos un compresor abdominal y entrenamiento de la respiración de la paciente. Le tomamos tres tomografías de simulación, una en respiración neutra, una en respiración máxima, una en respiración profunda y se contornearon los volúmenes en estos tres, en estas tres tomografías de simulación con el objetivo de delimitar, por supuesto, el movimiento de la enfermedad y otorgamos un tratamiento de 9G en cinco sesiones. Homoginio. No quisimos tener unos gradientes tan altos. La paciente toleró muy bien en el tratamiento. Es muy, muy fácil en cada sesión a través del Combin CT que permite la tecnología con la que contamos, ver la lesión, hacerlo, es un Combin CT que se toma en 15 segundos de manera rápida, nos permite ver rápidamente dónde está la lesión sin mayor demora e iniciar el tratamiento, un tratamiento que no se demoraba más de 2 minutos 30 segundos y bueno, lo recibió con éxito. La paciente es muy colaboradora, sintomática y nos permitía tener un movimiento respiratorio de verdad que muy, muy, muy controlable. el primer seguimiento de la paciente nos dio alegría en el sentido que no había progresión de las otras lesiones óseas y teníamos una disminución del tamaño de la lesión que se trató e incluso con cambios que nos hacían pensar cambios muy, muy específicos con respecto a la radiación que son estos cambios fibro ateletáceos. Hicimos otro seguimiento en enero del 2022 y por TAC encontramos un aumento de la lesión. Es decir, el radiólogo y esto lo lee el paciente, por supuesto, habla de una progresión franca de la enfermedad con respecto a la tomografía del tal de tórax. No obstante, cuando uno se dedica a la radiación ionizante y hemos leído y hemos visto que interpretar los cambios luego un SBRT pulmonar en un volumen tumoral de esta índole hay que saberlo interpretar, no es fácil, se puede confundir con una recaída, una progresión de la enfermedad. Entonces, decidimos presentarlo en un comité multidisciplinario, en el comité multidisciplinario decidimos pedirle un PET-CT, ella ha tenido PET-CT y comparar los resultados y si no salíamos de la duda, bueno, llevarle a una biops. Arriba tenemos el PET-CT inicial antes de la SBRT donde claramente la lesión era hipercaptante y el PET-CT luego de enero de esta paciente nos demostraba que teníamos una respuesta completa al tratamiento. Entonces, imaginológicamente aparte, el radiobro nos informó que había una progresión de la enfermedad por PET-CT estuvimos contentos de tener la noticia de que eran cambios asociados a la radiación ionizante en más o menos como unos muchos meses después. Un caso de la vida real, la paciente está en seguimiento aún, no ha tenido progresión de las lesiones óseas ni de la lesión pulmonar. Existen otros beneficios de la SBRT no curativos, paliativos, por supuesto en donde más se ha investigado es en la columna, en el dolor óseo, en la enfermedad metastásica ósea con un objetivo de aliviar el dolor. Tenemos varios trabajos al respecto, al parecer nos hace pensar y tiene mucho sentido que si damos unas dosis mayores sobre la lesión vamos a tener un control del dolor prolongado versus una radioterapia estándar que hacemos. No obstante, esto yo creo que toca tener paciencia y entender qué casos en particular se van a beneficiar de hacer una SBRT en metastásica ósea dolorosa. Creo que no es algo que tengamos que estar haciéndolo para todos nuestros pacientes con un tratamiento estándar de radioterapia que vamos a aliviar a los pacientes de su dolor que es el problema principal y creo que hay que encontrar de verdad los casos seleccionados. No soy por supuesto el líder de este tipo de intervenciones como para pero les transmito mi opinión en lo que pienso y creo que probablemente en casos muy seleccionados de baja carga tumor en radiorresistentes por supuesto utilizar la SBRT como una estrategia para paliar a estos pacientes podrá ser muy útil. Habrá que analizarlo de una manera de costo-beneficio y claro esto es un debate en curso que vamos a seguir teniendo en el tiempo. Traigo otro caso interesante que mostrar una paciente también un ductal infiltrante grado 2 Luminalat diagnosticado en el 2018 estadios A recibió todo su manejo estándar y estaba recibiendo eletrosol presentó un dolor ahora a comienzos de este año en columna lumbar por PET-FDG encontramos un hipermetabolismo en el E2 en el cuerpo vertebral del E2 con una lesión plástica por resonancia magnética no se consideró quirúrgica no había manera de tomarle una biopsia por lo cual decidimos otorgar un tratamiento de SBRT como ustedes bien saben en mi opinión otorgar un tratamiento de SBRT en columna técnicamente no es algo con la tecnología adecuada tan complejo hoy en día podemos proteger las estructuras muy bien lo importante es escoger que sea un paciente que no tenga probabilidad de fractura luego la SBRT con las escalas que nosotros utilizamos para eso podemos hacer de diferentes maneras una dosis completa con unas guías que tenemos irradiarse una lesión donde está ubicado el cuerpo vertebral los pedículos etcétera y da un refuerzo extra sobre la lesión macroscópica y estas son imágenes del caso en particular fue técnicamente muy sencillo de hacer y la paciente digamos que durante el curso del tratamiento le fue muy bien ahora en las imágenes de control la paciente en resonancia magnética persiste la lesión y bueno vamos a seguirle haciendo seguimiento a ver qué resulta ella ha manifestado que el dolor no va a mejorar en este caso en particular ella nos ha referido que el dolor no mejoró con la intervención y estamos buscando otras estrategias para aliviar el dolor claro a mí me gustaría poder dar unas recomendaciones estándar para todo el público pero no las tenemos las vamos a tener por supuesto con este tipo de estudios que están en curso cercanos a surgir en donde son estudios alatorizados alatorizados en un cáncer de mama con enfermedad oligometastásica menos de dos lesiones en donde alatorizan los pacientes a un tratamiento estándar sistémico y una terapia dirigida paliativa versus un tratamiento estándar sistémico con ablación de las lesiones metastásicas en el contexto de pacientes hormonales positivos y herdos positivos bien hay otros estudios claro hoy la intención es hablar del cáncer de la mujer pero esta evidencia ya es más sólida en patologías de los hombres como en cáncer de próstata en cáncer renal bueno es de ambos sexos y bueno esperemos que logremos tener este nivel de evidencia en cáncer de mama entonces para finalizar yo creo que conclusiones lo primero es que hay que esperar los estudios mejor direccionados existen otros este no es el único que nos ayuda a responder la pregunta de qué pacientes de cáncer de mama se benefician en terapias dirigidas pero en general preferiblemente debemos tratar pacientes en un contexto multidisciplinario bien escogido un paciente en buenas condiciones que tenga enfermedad oligometastásica oligorecurrente oligoprogresión que sean menos de 5 sesiones ojalá menos de 3 lesiones y que preferiblemente sean óseas que tengan un intervalo libre de enfermedad prolongado y al parecer la evidencia nos inclina a pensar que son los tumores luminales y por supuesto de tener una probabilidad de que sea resecada quirúrgicamente o que podamos otorgar estas dosis altas y bueno esto es lo que tenía para comentarles el día de hoy muchas gracias por escucharme y estoy atento a cualquier duda cualquier pregunta para poder resolverlas Garvin González Oncología Radioterapia Clínica General del Norte Clínica General Clínica General Gracias.